Listo por ir al trabajo ¿Qué tal estoy, mi amor? Ay, mi amor, como siempre Guapo ¿Qué? No puede ser, mi amor Estaba bien la camisa ahora que me la puse Mira lo que pasó ¿Qué? Ay, mi amor, pero no entiendo qué pasó ¡Ya sé! Seguro fue mi vida la lavadora Creo que le puse mucho centrifugado Y la estrope... Y ahora, mi amor, tengo que cerrar un negocio Muy importante con mis socios ¿Qué me pongo? Bueno, voy a ver otra camisa mejor No, no, mi amor No puedes ponerte otra camisa Lo que pasa es que Todas tus camisas de trabajo Las puse en la lavadora Y aún ni siquiera las hago a secar Ay, lo siento ¿Y ahora, mi amor, qué hago? Pues, mi vida Para eso tienes tus asesores, tus empleados Ellos pueden tomar la palabra Y pueden cerrar el negocio Tienes razón, mi amor Que se carguen ellos Mejor iré más tarde al trabajo No, mi amor Además ¿Ya para qué vas a ir más tarde? ¿Qué te parece si mejor te quedas hoy conmigo? Mira que me tienes un poco descuidado Y... ¿Vemos películas? ¿Hacemos algo de comer? Está bien, mi amor Me voy a quedar aquí contigo Me voy a ir a poner cómodo Entonces voy a cambiar de rojo Sí, sí Ven, mi amor Te alcanzo No voy a permitir que Alejandro se vaya a ningún lado Mi plan resultó como yo quería Ni mucho menos que se vaya a ver con esa secretaria Porque mi niñino que hasta me lo quiere quitar ¿Aló? Disculpe, el ingeniero Alejandro Osorio ¿Me podría decir en qué tiempo llegará la empresa? Eh... Sí, ahora le pregunto Espérame un momento ¿Aló? Eh... Sí Lo que pasa es que dice mi esposo que no se siente bien Así que hoy no irá al trabajo Bueno, está bien Entonces yo me encargaré de la junta Gracias Está bien Hasta luego Ay, no puede ser Es Miguel ¿Pero qué hace aquí? Seguro viene a ver a Alejandro No voy a permitir eso Miguel, ¿tú qué haces aquí? Señor Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Simplemente vine a ver qué pasaba con Alejandro que no llega al trabajo Ah, pues mi esposo salió por ahí Además, no es de tu incumbencia venir aquí a la casa a preguntar Si él no fue, pues es problema de nosotros Sí, tiene toda la razón Pero bueno, voy a hacerle una llamada Porque quedó en entregarme unos documentos No, no, no lo puedes llamar Justamente él se fue a hacer compras de la casa Debe estar muy ocupado Listo, entonces le dice que yo vine por acá, ¿yo? Ok, está bien, sí Y ya, retírate nomás Ve al trabajo tú Ok, gracias Mi amor, ¿quién era? Ah, mi vida era alguien que se equivocó de casa Me parece que lo está buscando al vecino de él Me parece que escuché a Miguel No, estás equivocado No, mi amor Este... ¿Qué te parece, mi vida? ¿Si sigues preparando la comida? Yo voy un momento al baño Y de paso que me cambio de ropa Está bien, mi amor, como tú digas Ok Ay, mi vida Tan hermosa que eres No, no, no Yo no voy a permitir que... Que nadie vea a Alejandro Ni Miguel, ni su mamá Ni su hermana Es más Ahora mismo los voy a bloquear a todos A ver Su mamá La que siempre lo llama Ay, mi hijito Tu esposita se te hizo rico de comer Bloqueada La secretaria ¿Qué piensas? Que no sé que tú Tú me lo quieres quitar Bloqueada Ay, el hermano El que siempre lo llama Para las salidas de las noches Al cagüe Bloqueado también Ay, la primita Ay, yo no me creo ese cuento de los primitos Es más Voy a bloquear a todos Bloqueado, 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 bloqueado Bloqueado y bloqueado Y bloqueado Ahora sí Nadie va a poder comunicarse con mi esposo Ay, mi amor Definitivamente cocinas delicioso En serio, mi amor Me alegra mucho que te haya gustado Pero, ¿sabes, mi amor? Estoy un poco preocupado En todo el día No ha sonado mi teléfono Es más Ni siquiera sé dónde está Ay, mi vida De seguro lo dejaste arriba En la habitación En algún lugar Tú siempre eres despistado Pero, mi amor Me preocupa porque No me ha llamado mi mamá Mi hermana Mi hermano Pero, ¿sabes lo que más me preocupa? Que no me ha llamado Miguel Quedó en venir a verme Tiene que retirar unos documentos No sé qué pasaría Si se cerraría el negocio Ay, tranquilo, mi amor Tú sabes que tienes El mejor personal capacitado Estoy seguro que sí cerraron el negocio Así que ahora Relájate ¿Y qué te parece Que estamos ahora solitos Los dos aquí en la casa? Traigo unas copas de vino Y celebramos este momento especial Está bien, mi amor Ve Voy No te me muevas Miguel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa Pasa Alejandro ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Este Miguel, ¿qué haces aquí? Mira, creo que viniste en un momento Mi esposo y yo Estamos en un almuerzo Muy importante Ahora vamos a brindar con vino Y yo creo que es mejor que te repites Mi amor, tranquilo Calma Es Miguel ¿Qué pasó, Miguel? Cuéntame Alejandro, pues nada Hemos estado muy preocupados por ti Te hemos estado esperando en el trabajo En vista que tú no llegas Nada Me tomé la tremenda Mira acá Es más Te hemos estado llamando Y no contestas Quisiera saber ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí Qué raro El día de hoy no escuché mi teléfono para nada Me parece que está arriba Alejandro, mira Yo vine temprano a buscar los documentos Y tu esposa me dijo que tú no estabas Que estabas de compra Entonces Por eso nos tomamos la tremenda Las llamadas Pero no contestas Entonces Nos preocupa Que necesitamos que tú pongas la firma Sí, es verdad El día de hoy no fui al trabajo Porque En la mañana tuve un percance con mi camisa Pero Yo no he salido Sube todo el día aquí en casa Yo no me he ido a hacer compras Ángeles No lo puedo creer Fuiste tú, ¿verdad? Dame ahora mismo mi teléfono No, no, amor Yo no sé de qué está hablando Miguel Dame mi teléfono Sí, sí Está bien Está bien Toma No lo puedo creer No lo puedo creer Ángeles Bloqueaste a toda mi familia Y por eso no me gustaría Si yo me casé contigo Si yo me casé contigo es porque te amo Yo jamás Te engañaría con nadie Es que mi amor Es que quiero que me digas la verdad Mírame Yo Estoy pasada de años para ti Lo que pasa es que El otro día Fui a tu oficina y Buenos días, señorita Eh, disculpe Vine a ver a Alejandro Ay, claro Al señor Alejandro Usted debe ser su mamá, ¿verdad? Ay, pero ¿Qué le pasa? Yo no soy su mamá Soy su esposa Ay, señora Mil disculpas Es que Como yo soy nueva No sabía que la esposa Del señor Alejandro Era tan mayor Lo que le pasa Es un imprudente Y Por eso Actué de esa forma Porque me sentí segura Pero ¿qué dices, mi amor? Solo a ti se te ocurren esas cosas Tú sabes que yo a ti te amo No importa lo que diga la gente Lo importante es lo que sintamos tú y yo Yo sería incapaz de cambiarte por alguien Yo a ti te amo Amor Sí, tienes toda la razón Ay, no entiendo cómo se me ocurrió a mí hacer eso Perdóname, mi vida Mira, te prometo que no lo vuelvo a hacer más Y no volveré a dudar jamás de ti Ay, ¿me perdonas? Claro que sí, mi vida Te perdono Y recuerda que siempre te voy a amar La comunicación es la base fundamental Para una buena relación en el hogar Recuerda dar tiempo de calidad Porque a veces Regalar un poco de atención Puede cambiar muchas cosas Pero no hacer�ces Y no felicidades Tú o no Usted No No CC por Antarctica Films Argentina